¡Bienvenidos a la historia! 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 Nosotros, como bien saben, los políticos que nos toca, pues siempre venimos con unas palabras preparadas, José Carlos, y claro, cualquiera no improvisa tratándose de lo que estamos presentando. Yo simplemente decir que el tercer festival de Improvisarte es un valor añadido para el municipio de San Cristóbal de La Laguna. Recuerdo cuando empezamos, que eran las muestras que se hacían únicas y exclusivamente en este teatro leal, y se ha convertido ya no solo en un referente para atraer a los mejores improvisadores a nivel regional, nacional e incluso internacional, sino que se ha convertido en una cita ineludible ahora mismo en nuestro municipio. A mí me toca agradecer absolutamente a todos los patrocinadores, por supuesto al consejero de Cultura, a César, que creo que lo vi por allí, o por aquí, antes tuvimos la oportunidad. Gracias por seguir creando cultura, por seguir generando lo que nos diferencia absolutamente del resto de los seres vivos, con lo cual para La Laguna es importantísimo estas iniciativas, así como la cultura en general. Pero esto realmente es un valor añadido para nuestro municipio y como bien digo, se ha convertido en una cita ineludible. Gracias a los que hacen posible. No nos olvidemos que la cultura es posible, no solo a los que hacemos de eje vertebrador, sino sobre todo a los actores, actrices, a toda la gente que está detrás de la posibilidad de que ocurra la cultura. Gracias a los artistas podemos vivir vivencias que nos hacen diferente y sumamente necesarias. No me quiero poner ni nostálgico ni pesado. Muchísimas gracias Irene, muchísimas gracias Guasimara por hacer lo posible y por poner en el mapa de la cultura la isla de Tenerife, la improvisación y también, como no puede ser de otra manera, nuestro municipio, a San Cristóbal de La Laguna. Invitarles a todos, tienen en absolutamente todas las redes sociales y en los carteles del próximo día 6 al 10 con una multitud de actividades vinculadas a la improvisación. Animarles a participar, a venir, a asistir y a ser parte de esta tercera edición, de este bonito festival que viene a ser, como dije al principio, un valor añadido no solo para La Laguna, sino la isla de Tenerife y a Canarias. Muchísimas gracias. Y yo soy el único que a la hora de improvisar lo hace fatal. Bueno, yo tengo que darle las felicidades a Irene y a Guasimara. Ellos consiguen el apoyo del Cabildo después de presentarse a un proyecto, en su proyecto a un concurso de concurrencia competitiva. se presentan más de 90 proyectos y solo se seleccionan 30, con lo que puedo asegurar que es una joya tenerlos en La Laguna y que La Laguna acoja precisamente Canarias e Improvisa. La improvisación es maravillosa, es a vida o muerte. Tiene que salir bien, tiene que ser capaz de tirar de lo que ves en un momento determinado para sacar lo máximo posible del público, de ti mismo, del escenario, de donde nos encuentras. En Canarias hemos tenido los verseadores, como hemos dicho, y también poetas repentistas que de la nada son capaces de sacar unas poesías maravillosas. Pero en el teatro, no. En el teatro tenemos pioneros y los pioneros se llaman Irene y Guasimara. Canarias e Improvisa. Muchísimas gracias. Canarias e Improvisa era un sueño que se ha hecho realidad y que se ha mantenido en el tiempo y que esperamos que siga creciendo. Hablábamos antes de que es bueno que esta disciplina en el resto del territorio nacional lleva más de 25 años y que en Canarias es prácticamente virgen. Solo algunas compañías de Gran Canaria y nosotras aquí en Tenerife estamos dándole vida y estamos dándole voz a esta disciplina de la improvisación teatral. Y este festival es una oportunidad para que la gente vea toda la cantidad de estilos y de diferentes formas que hay de interpretar la improvisación teatral. Porque sí es verdad que es muy conocido los juegos teatrales, los juegos de la improvisación teatral, pero es poco conocido estos proyectos teatrales donde se hace una obra de teatro al uso pero a través de la improvisación teatral con la ayuda y la participación del público. Estoy súper feliz, súper nerviosa y con ganas de que sea ya el 6 de noviembre, la verdad. Pues, como dice Guasimara, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Yo debo decir que creo mucho en el arte de la improvisación teatral, en cómo cambia a las personas, en cómo hace que las personas se abran más a la empatía, a la escucha y a la comunicación entre los individuos. Ese hecho en sí es lo que también nos motiva a nosotras a que la improvisación teatral se conozca más en Canarias, que llegue a todos los ciudadanos que conozcan las herramientas que pueden utilizar a través de la improvisación. Y además, el poder construir junto con César, que sin él, con la sala de producciones, sería imposible y todo su equipo de trabajo hacer este proyecto, que es, como dice Guasimara, un sueño que llevamos tres años realizando. Lo digo, sin ellos sería imposible hacerlo. Para nosotros es increíble, encima, aparte de querer llegar a, de alguna manera, ayudar a la sociedad canaria, porque para mí la improvisación teatral es eso. De hecho, yo tengo mi teoría que se puede llevar hasta la política incluso. Encima, tenemos un festival, el Canarias Improvisa, con una programación maravillosa, compañías nacionales, internacionales, compañías y actores y actrices e improvisadores canarios de Gran Canaria, de Tenerife. Viene gente de Colombia, de Brasil, y tenemos diferentes espectáculos, de espectáculos familiares el domingo. Tenemos espectáculo más poético y teatral que parte del canovacho de la Comedia del Arte con la compañía internacional Do Quintal que está el sábado. Tenemos el match de improvisación teatral que siempre es un éxito, que ahí es donde entraría esta improvisación de juego puro y duro, pero sin ningún tipo, solo con un título y venga a jugar y el público es quien vota, quien gana. Tenemos también ImproMadrid, la compañía que lleva más tiempo en activo, en el panorama nacional y somos muy felices de ver su nuevo espectáculo, Tropiezos también, que será el jueves, Al Trantran, mejor compañía. Bueno, yo no he visto otra compañía de improvisación musical tan buena como Al Trantran, son increíbles y los tenemos además en la Plaza de la Concepción, tanto el 6 como el 7, con entrada libre. Tenemos una jam de impro donde además animamos a la gente que quiera subirse a improvisar en la Bowie, porque estamos colaborando también con ellos, hay una jam de impro donde quien quiera puede subirse a improvisar, es decir, es un arte que abre muchísimo, abre muchísimo hacia todos lados y siempre decimos sí, siempre aceptamos y nos encantaría que esto también no se quede solo aquí, sino que se pueda abrir al resto de las personas, al resto de los ciudadanos canarios, estoy segura de que funciona, que funcionará y vamos a seguir intentándolo, así que muchas gracias y les esperamos del 6 al 10 de noviembre aquí en La Laguna y Adeje, que Adeje se ha sumado este año también, estamos muy contentas, para el Canarias Improvisa. Bueno, pues la apertura de Adeje pues ha sido un cambio positivo para nosotros, que quiere decir que más ayuntamientos, más municipios se quieren anexionar al festival porque les interesa la propuesta. En el ayuntamiento de Adeje va a estar ImproMadrid Teatro, digamos que el hecho de abrirlo a otras islas, a otros municipios, también va a propiciar más trabajo para las compañías, porque no solo vienen para una función, sino que pueden venir para varias funciones y eso también es muy interesante, porque te haces la producción de una compañía y esa compañía tiene la posibilidad de poder girar dentro de la isla e igualmente siendo Canaria, si contratáramos a Impracción, que es otra compañía de Gran Canaria, que este año no está en la programación pero yo espero poder tenerlo, también que tengan esa oportunidad de poder girar, que no se quede solo en un momento en un festival, sino que realmente como sucede en otros festivales las compañías pueden girar. Entonces estamos muy contentos con esa apertura ImproMadrid ir allí con todo su equipo, está entre ellos por destacar que es conocida a nivel televisivo Ana Morgade, que también será la presentadora de nuestro match de impro y la maestra de ceremonia, ella aparte de ser presentadora de televisión una magnífica actriz, nació en el arte de la improvisación, lo que es Ana Morgade nació en la improvisación teatral, comenzó por ahí su camino y estamos muy orgullosas de tenerlo con nosotros, con el equipo y después recomendar a mí creo que la compañía internacional va a aportar algo más poético, más teatral y diferente a lo que sería un match por ejemplo de improvisación, pero sí que recomiendo en general si les interesa el festival, si les interesa ver las diferentes maneras en las que se aborda la improvisación teatral que vayan a todas las funciones que puedan porque obviamente son todas diferentes, todas plantean puestas de escena diferentes, todas plantean una historia diferente o una temática diferente, entonces es muy variado y bueno los invito a que vengan todos los días si se puede. ¡Gracias! Vamos a hacer un pequeño juego de improvisación teatral yo siempre he dicho que la improvisación teatral no realizada pues puede ser muy duro visto en tele pero bueno por eso lo vamos a hacer quietas en plano fijo y así es más fácil nos gustaría hacer una entrevista de radio ¿vale? vamos a hacer una entrevista de radio y Guasimara que no se llamará Guasimara ya veremos cómo se llamará tiene un problema va a llamar a la radio la radio se va a llamar por ejemplo tu vida con cultura se va a llamar las mañanas con cultura va muy bien con el tema las mañanas con cultura será el programa de radio y mi compañera va a tener un problema ¿qué problema puede tener? ¿qué asunto le pasa algo? algo que le importe tiene un problema ¿qué problema puede tener este personaje? está afónica está afónica está afónica muy bien pero es una afonía que es crónica es un problema que tiene constantemente o sea llama para que le solucione un problema entonces la afonía tiene afonía que esto esto no le ok y tener una afonía no le permite algo en particular que no le puede permitir esto por ejemplo que sea muy importante para la cultura no le permite cantar vale muy bien tienes afonía crónica eres difónica sí perfecto pues muy bien además de esto vamos a empezar la improvisación y nosotros vamos a dejar las frases sin terminar para que las completen con una palabra así que vamos a pedir que por favor cuando nosotros dejemos las frases sin terminar quien quiera dice una palabra o varios a la vez nosotros elegiremos para continuar la improvisación vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo entiendan por ejemplo si yo llego y le digo a Guasimara mira Guasimara te he traído un un ron es el momento de que festejemos hoy hemos hecho la rueda de prensa sí así que ponme una canción canción sí te voy a poner la canción te voy a poner la canción que más te gusta que es la de Maluma me encanta la de Maluma la de los cuatro la de los cuatro la de los cuatro hemos entendido el concepto pues vamos allá una pequeña entrevista de radio y buenos días y bienvenidos a las mañanas con cultura estamos aquí hoy porque queremos resolver siempre los problemas de la gente y como lo hacemos con la radio y ansiedad ansiedad porque no nos gusta sentirnos mal cuando la gente está mal y al otro lado en la línea se encuentra María Josefa María Josefa qué tal buenos días sí hola buenos días sí buenos días sí buenos días María Josefa me oye sí soy yo María Josefa y usted yo soy Bernarda hay Bernarda de las mañanas con culto si cariño si cariño me oye bien entonces yo sí la oigo bien usted me oye bien a mí bueno la oigo un poco lejana bueno más que lejana estoy un poco afónica y jodida ya imagino que llama porque tiene un problema su problema cuál es la afonía correcto qué lista eres sí es que desde el principio la he escuchado ya sabía por dónde iban los tiros ¿sabes lo que pasa? que yo soy cantante de de ópera vaya pues está para operarse y jodida sí jodida si estoy ya te lo dije ya y bueno yo lo que quiero es pedir perdón a mis seguidores porque yo siempre he cantado muy mal y ahora canto poquito mejor la afonía a mi vida me ha traído una cosa muy bonita que es el el amor ah resulta que al final no es tanto un problema sino que usted conoció a su pareja en la 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 a gritar a gritar y él se dio cuenta me miró y me dijo oye tú eres muy afona y yo le dije eso que es normal normal afona normal que no sepa lo que es pero mire y entonces usted dejó de cantar o o que es lo que necesita que que llamemos a algún doctor que le opere las cuerdas vocales exactamente a mí me gustaría que el doctor don 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 pedro que es muy bueno en en las cuerdas vocales sí doctor licenciado en la universidad de harvard harvard sí me ayudara con esta fonía porque yo quiero volver a cantar bueno yo desde aquí animo al doctor pedro era pedro de harvard de harvard que por favor pueda atender pues a a doña josefa sí lo que te podemos ofrecer aquí de las mañanas de cultura sí son unas folías me gusta unas folías y además de las folías le vamos a dar unas entradas para que usted baile está el festival canarias improvisa que lo hacen dos muchachitas tan guapas ellas son ellas son afónicas a veces porque también van mucho a la Bowie yo las he visto ya las he visto sí bueno lo más importante es que tienen una programación muy variada sí y las entradas están bastante caras caras para lo que debería ser un buen festival pero claro en realidad merece la pena sin duda le dejamos cortamos la llamada sí puedo saludar salude por favor bueno pues saludo a mi hermana y también a mi novio claro y también voy a saludar a el alcalde de la laguna que muchachito más bueno el alcalde de la laguna gracias por tu programa mira mira Josefa antes de acabar solo una cosita quería a ver si desde aquí lo mismo te pueden contratar pero podrías darnos una pequeña nota una pequeña melodía nos gustaría verte cantar escucharte más bien lo voy a tratar con mi afonía voy a dar una pequeña nota do vale fin de impro así somos nos metemos en estos berenjenales bueno esto es un juego de impro muy típico del público completa pero lo que van a ver en el Canarias Improvisa es alucinante y les va a encantar de como de cuatro propuestas del público todo se transforma y además en un en un ambiente muy teatral un lenguaje escénico como es el teatro y queremos reivindicar la improvisación teatral es teatro sí así que nada muchísimas gracias lo esperamos del 6 al 10 de noviembre gracias a todos y a todas gracias